Bienvenidos chicos una semana más a su programa favorito Medio Pasaje Esta semana Gizos traemos un programa súper especial ya que buscamos solidarizarnos con todos nuestros compatriotas que están pasando por un mal momento Así es Peque, hoy en Medio Pasaje les informaremos y les mostraremos como la gente se ha reunido y ha apoyado esta noble causa Y sobre todo a los más damnificados debido a los desastres naturales Y además de esto como siempre nuestras secuencias como boleto VIP, poco cine y muchas más Así que prepárense y abróchense bien los cinturones porque así comienza Medio Pasaje Perú, somos uno, podemos ayudar Bueno Gizos, los desastres naturales están llegando muy fuerte a nuestro país Así es Peque y por eso si quieres estar informado de toda la actualidad y lo que está ocurriendo como estos desastres naturales No te puedes perder nuestra secuencia, el resumen de noticias Este lunes se reinician las clases escolares en Lima Metropolitana Informó el Ministerio de Educación Ello por la situación de emergencia que viven algunas zonas de Lima Tras los huaicos, lluvias y desbordes por el Niño Costero El fenómeno del Niño sigue golpeando a todo el país, principalmente la parte norte Las lluvias y truenos cubrieron un gran sector de la región Tumbes Mientras que Piura, además de soportar la tormenta más grande de los últimos 20 años No cuenta con agua, luz y los alimentos han subido de precio En Trujillo, el desabastecimiento en mercados preocupa a las familias, tras lluvias y huaicos En Cajamarca, el bloqueo de las vías afecta la leche Y en Lambayeque, una mujer de 40 años se convirtió en la primera víctima del virus del dengue San Juan del Urigancho es el principal distrito afectado No solo por los huaicos, sino por el corte de agua Otros sectores sin este servicio básico son La Molina, Surco, Barranco, San Miguel, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Comas E incluso el cercado de Lima y Breña 7.000 personas han sido trasladadas en puentes aéreos establecidos por la FAB Pese a ello, aún se ven largas colas en grupo aéreo para viajar a zonas de emergencia Luis Castañeda defiende al gerente de MAPE asegurando que es un profesional de primer nivel Pese a que este funcionario dijo que el puente Solidaridad que se construyó en 2010 No se cayó, sino que se desplomó El otoño llegó, pero la ola de calor seguirá durante todo abril, informó el Cenami Las personas que fomente saqueos pueden ser acusadas de terrorismo blanco Y cerramos el resumen de noticias contándoles que el fiscal pide prisión preventiva para Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp por caso de Coteva Peque, es momento de revivir nuestra infancia y pasajeros Peque, yo estoy seguro que todo el mundo ha visto la película Power Rangers Claro que sí, yo de niña siempre quise ser la Power Rangers rosa Pero si quieres ver esta y muchas otras más películas de la cartelera no te puedes perder nuestra secuencia por cortina Hey pasajeros, este fin de semana está repletito de excelentes películas Y como siempre en medio pasaje te mencionamos las últimitas Iniciamos con la película más esperada por los fanáticos de Morphosis Los Power Rangers Este clásico de los años 90 regresa a la pantalla gigante Contándonos la historia de 5 jóvenes elegidos para defender el pueblo de Angel Group Y a todo el mundo Tragico El mal regresa para arrebatar la paz que tiene la Tierra Rita Repulsa y su maldad tratarán de arruinar todo en el planeta Empezando por la ciudad de Angel Group Bajo la dirección de Dan Israelit y producida por Haim Saba Quien es el creador de la saga televisiva Llega esta cinta para atraparte y ayudes a defender todo el planeta del mal Me llamo Tim Tenía los mejores papás del mundo Buenos días Es día de llevar a los hijos al trabajo ¿De verdad? Solo éramos los tres Para los más pequeños, Dreamworks nos trae un jefe en pañales Tim, mira quien llegó Saluda a tu recién llegado hermanito Nos cuenta como un curioso bebé vestido de ejecutivo y con su propio maletín Se junta con su hermano mayor de 7 años para detener al director general de la compañía Puffy y sus planes maléficos Viviendo en un sinnúmero de graciosas aventuras tratando de destruir dicha compañía Es, ah, no sé, un poco extraño Este field es dirigido por Tom McGrath Casi hasta los... Esto no es por borreguito Con los medios habituales, privación del sueño, huelgas de hambre Están muy desalentados Pero creo que el niño sospecha de mí ¡Quieto bebé! ¡Ay, popó caca! Debo lidiar con el eneñeño ¿Puedes hablar? Ah, gugu gaga No, hablar de verdad Bien, puedo hablar Veamos si tú escuchas Tráeme un expreso doble y busca un buen lugar de sushi cerca Mataría por un rollo de atún picante, niño Y cómprate algo bonito La comedia llega a manos de dos policías muy hilarantes en Chips La patrulla motorizada recargada John Baker y Frank Ponch se acaban de unir a la patrulla de Caminos de California En Los Ángeles Pero cada uno por razones muy diferentes Baker es un desgastado motociclista profesional Que está tratando de redistribuir su vida y su matrimonio ¿No, no, 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 no ¿No crees que soy homófono? ¿John Baker? ¿The Baker? ¡Oh! ¡CHP! Poncherello es un presumido agente federal Que está investigando un robo de millones de dólares Para el que necesitará unirse a esta patrulla El comienzo de una cooperación exitosa resulta ser más difícil de lo pensado Pero con las habilidades de motociclistas de Baker y Ponch que tiene calle puede funcionar Si no se vuelven locos el uno al otro antes de terminar Como ven no hay excusa para no ir a disfrutar de tus películas favoritas Así que avisa a tus patas, compra tu canchita y nos vemos en el cine Y bueno chicos, ha llegado el momento de hacer un pequeño corto comercial Así es peque, no nos vamos sin recordarles que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook y Youtube como Medio Pasaje Y en nuestra cuenta de Twitter como arroba mp-atvmás Y que pueden hacer sus donaciones para los damnificados en los diferentes centros de acopio como el Yoke Plaza, el Mega Plaza, la Videna y el Coliseo de Ivo Ahora volvemos Universidad Alas Peruanas Derecho Medicina Veterinaria Turismo, Hotelería y Gastronomía Ingeniería Civil Educación Ciencias del Deporte CEMAS Estudia en la UAP Caritas del Perú hace un llamado de solidaridad a través de la campaña Emergencias por Huaycos e Inundaciones Colabora con tu aporte económico en la siguiente cuenta del Banco de Crédito del Perú Caritas del Perú, campaña nacional, número 193-2236-439-0-91 Perú, somos uno, podemos ayudar Medio Pasaje se suma a esta campaña Bueno chicos, ahora es momento de una nota donde les informaremos cómo la gente se ha reunido debido al fenómeno del niño y de estos desastres naturales Claro que sí, Jesús, porque además de los puntos de acopio, la gente se está reuniendo en el barrio, en los municipios Y todo eso con el fin de ayudar a todos nuestros compatriotas que están sufriendo por estos desastres naturales Así que vamos a ver La sonrisa no está en el rostro de muchos peruanos Pero la fortaleza se impone y resurge de entre los escombros y saca fuerzas de donde no las hay Así somos los peruanos, unidos ante la tragedia No hay lluvia ni desborde de ríos y huaicos ocasionados por el niño costero que acaben con nuestro sueño Los 80 peruanos muertos, hasta la fecha, son el alma que nos alienta para no caer Los heridos, la razón para continuar Los desaparecidos, un motivo más para seguir y no desfallecer Porque la familia nos espera, nos necesita Ilusiones colgadas en frágiles cordeles Amigos, vecinos y extraños que te dan la mano y dejan un mensaje de aliento Donaciones que llegan en toneladas, cargadas de esperanza El miedo, la desesperación y la angustia llegó Llegó sin avisar, disfrazada de un torrente de lodo Que acabó con casas, ganados, cosechas, sueños Pero nos dejó lo más valioso La vida y las ganas de seguir Pero una vez más, nos demostramos a nosotros mismos Que los peruanos somos más fuertes que todo Ayudando, colaborando Las instantáneas solo muestran la valentía De quienes apoyaron a rescatar vidas sin importar la propia El peruano dijo presente Y los que aman a este país sin serlo Dejaron conmovedores mensajes de aliento Piura, Parachique, Lambayeque, Pacora, Jayanca, Illimo, Morrope, Otusco, Trujillo, Chimbote, Guarmey, Chosica, Carapongo, Huachipa, Lima, Ica ¡Somos una sola fuerza! Y bueno chicos, es momento de mi secuencia El Gisus Donde saben que les traigo siempre los vídeos más graciosos de internet Así que no se la pierdan para poder olvidar un poquito Los malos momentos que está pasando este país Así que vamos a verlos Buena gente Buena gente Buena gente Portarse más y ser feliz Y hasta que des curiosidades Chao y no lo olviden Nos vemos la próxima semana Buena gente Bienvenidos chicos Una semana más a mi secuencia El Gisus Y como es de costumbre Es momento de reírse Y pasarla bien Porque en el Gisus Todo el mundo la pasa bien Mentira, aburres Tú, tú, tú la pasas bien Así que vamos a hablar De lo que a todo el mundo Yo sé que a todo el mundo Le gusta Los golpes, caídas Y sobre todo Las bromas Pero esta vez no son bromas Ni de compañeros Ni de amigos Ni de parejas Sino que son bromas Entre Las dulces, románticas Y cariñosas Mujeres Porque si Ellas también tienen Su sentido del humor Y No les va a gustar Aunque les va a hacer gracia Dentro vídeo No, no, no ¿Have I ever told you? He's got you dead head It's really hot down there That's fucking cold Jaina What? Here let me help you I need it Jaina It's going quickly Help me, help me, help me Move, move, move Y estas bromas hacen quedar en ridículo al que se las hacen Pero a veces uno queda en ridículo por sí mismo Acompáñenme a ver esta triste historia Dentro vídeo Pero cambiamos de tema porque nos vamos de las bromas a los deportes Y un deporte muy extremo y que a mí me dejó con esta cara Se trata de un ciclista que baja de una montaña Sí, parece fácil, pero no lo es Y es muy, muy extremo Vamos a verlo Dentro vídeo 3, 2, 1, carry Yeah, boy Y acabamos con el deporte rey Porque sí chicos, para todos ustedes que les encanta el fútbol Porque así es chicos, todos los que saben un poco de este deporte llamado fútbol Saben que existe ese clásico español entre el Real Madrid y el FC Barcelona Y les traigo este interesantísimo vídeo que resume la rivalidad entre estos dos equipos Vamos a verlo Dentro vídeo Me he mantenido creciendo Madurando Evolucionando Soy el mejor Y tú probablemente no me conoces todavía Soy la rivalidad Déjame demostrarte cómo he crecido Nací en la dualidad Y en Barcelona y Madrid No es una elección Aún no lo sabes ¿Cómo podrías? Pero ustedes dos están destinados a chocar A medida que crecemos La rivalidad progresa inocentemente En ambos lados nos enamoramos de este hermoso juego Sin saber que el conflicto ha comenzado Nacen los sueños De un día representar A Real Madrid y Barcelona Ya adulto Con entendimiento de lo conflictiva que es esta rivalidad Cuando finalmente nos encontremos Sabremos qué está en juego Este partido Esta confrontación Barcelona Real Madrid Es mi mayor logro Este es El clásico Soy la rivalidad He crecido Y vengo a Estados Unidos Y hasta aquí el video de la semana Si te gustó y quieres seguir viendo más de mis locuras Sabes que me puedes encontrar en mi canal de YouTube Como El Jesus Y en mi página de Facebook personal Como El Jesus También te recuerdo que nos puedes seguir En nuestro fanpage Como Mediopasaje Y en nuestro canal de YouTube Y por último chicos No olviden No lo olviden Por favor No lo olviden Portarse mal Y ser feliz Chao Y a pesar de estos desastres Que está azotando el país También hay deporte Y mucho Como el fútbol El béisbol El tenis Y mucho más ¿Dónde lo encuentras? En nuestra secuencia Mediótica Alonso Wong Ganó una medalla de plata En el Open Santiago 2017 El judoka peruano Llegó a la final de la división 73 kilos Luego de vencer Al argentino Facundo de Lucía Y al chileno Tomás Brin En la disputa Por la medalla de oro Enfrentó al brasileño Marcelo Contini Pero él No fue el único Medallista peruano En el torneo Realizado en Chile Brigitte Gamarra De 52 kilos Y Karen Cornejo De 57 kilos También subieron al podio Tras ganar Las medallas de bronce De esta forma Nuestros judokas Preparan sus mejores Movimientos Para el Open Lima 2017 El equipo nacional Estará conformado Por 32 deportistas Y el torneo Es válido Para el ranking mundial Y olímpico Que se realizará Este 25 Y 26 de marzo En la Videna Yulissa Díaz Canseco Volvió a competir Después de 7 meses En dos torneos En Europa Su última participación Oficial Fue en los Juegos Olímpicos De Río 2016 Esta vez Estuvo bajo La dirección técnica Del ex taekwondista Peter López Los torneos En los que participó Se realizaron En Holanda Y Bélgica La taekwondista Olímpica Contó con el apoyo Del IPD Para ambos torneos Y consiguió La medalla de bronce En el Belgian Open 2017 Kyorugi Los combates De Yulissa En dicho torneo Fueron desde La segunda ronda Pues estaba sembrada Como segunda Cabeza de serie El peruano Alessandro Alessandro de Sousa Ferreira Logró su clasificación A la final De la Copa Mundial De Tiro Olímpico En el sortamen Que se viene desarrollando Desde el 17 Hasta el 27 de marzo En Acapulco México Alessandro Ingresó a la final Ocupando El sexto puesto En las rondas Eliminatorias Obtuvo un excelente Puntaje De 122 Sobre 125 La eliminatoria Se desarrolló En 5 rondas De 25 platos Cada una Donde nuestro crédito Nacional Se desenvolvió Con el carácter Y aplomo De todo Un campeón En cada ronda Logró puntajes Casi perfectos Que hicieron Que nuestro crédito Nacional Estuviera Codo a codo Con lo mejor Del tiro mundial Bueno Peque Es momento De unos pequeños Comerciales Y chicos Les recuerdo Que nos pueden seguir En nuestra cuenta De Facebook Y Youtube Como Medio Pasaje Y en nuestra cuenta De Twitter Como Arroba MP Guión Bajo ATVMAS Y antes de irnos Yisus Recordarles a todos Que pueden dejar Sus donativos En los diferentes Centros de acopio Como el Jockey Club El Mega Plaza El Coliseo Eduardo Y vos Y en la Videla Así que chicos Todos a ayudar Ahora volvemos Universidad a las peruanas Volamos alto Para llegar lejos Más investigación Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura Más carreras profesionales Enfermería Gerontología Estomatología Obstetricia Ciencias de la comunicación Medicina humana Derecho Medicina veterinaria Turismo, hotelería y gastronomía Ingeniería civil Educación Ciencias del deporte CEMAS Estudia en la UAP Nuestro Perú de todas las sangres Nuestro Perú diverso, magnífico Está sufriendo por los eventos climáticos Para los que no nos supimos preparar Millones de peruanos Especialmente los más pobres Y por ende los más vulnerables Claman nuestra solidaridad Unámonos todos Seamos un solo abrazo fraterno Con quienes más lo necesitan Hagamos patria Hagamos Perú Al lado de los niños Las niñas Los hombres y mujeres De todo el país Da tu corazón Da tu voluntad Da tu talento Sé el patrón tan grado Que es el peruano solidario Necesitamos agua Comida no perecible Pañales Útiles de aseo Calaminas Clavos para calaminas Bobinas de plástico Y triple Puedes dejar tus donaciones En cualquiera de estos cuatro puntos de a poco En la Videna En la puerta número 14 En el Coliseo de Ivoz La puerta número 2 En el Mega Plaza de Independencia Y en el Jockey Plaza Nuestros compatriotas Necesitan nuestra ayuda Y es nuestro deber dársela Porque todos juntos Hacemos una sola fuerza Es momento aquí en Medio Pasaje De la Música Nacional Vamos a conocer a los diferentes artistas Que están residiendo en nuestro país Como cada semana Medio Pasaje Te trae lo mejor Del ámbito musical peruano Es por eso que te contamos Que varias bandas Y cantantes De la escena rockera peruana Se unen para apoyar A los más necesitados Este es el caso De Raffo Rice Y Los Paranoias Quienes compartirán escenario Con otras bandas Como Resaca Y No Recomendable En un evento Donde lo recaudado Será donado Y es que en los momentos difíciles La escena rockera Está más unida que nunca Es por eso que el Salón Imperial Será el espacio Donde se realizará Este concierto benéfico Donde también participarán Los mojarras La maldita costumbre Los morteros Entre otros Así que ya lo sabes pasajero Si quieres apoyar A los más necesitados Y disfrutar De lo mejor Del rock peruano El evento Es este 31 de marzo En el Salón Imperial Las entradas Serán víveres O donativos Que se repartirán Y para todos los amantes De la salsa Les contamos Que este 1 de abril Lima será testigo De una noche de salsa Con amor Donde el estelar Será el cantante puertorriqueño Willy González Que interpretará Sus mejores canciones Para el deleite De todos Empieza ya mujer No tengas miedo Esta es la segunda edición De este evento Salsero En la primera Fue un éxito rotundo Es por eso Que se espera Que este también lo sea Pues Willy González No estará solo Sino también Lo acompañarán Orquestas peruanas Como A Conquistar John Kelvin Entre otros Si eres amante De la salsa Esta noche Será ideal para ti No te pierdas Al gran intérprete Willy González En escenario El concierto Es este 1 de abril En el Barranco Arena Las entradas Puedes adquirir En los módulos De Teleticket Y disfruta De una noche De Salsa con Amor Y terminamos Esta secuencia De música nacional Contándoles a todos Los seguidores De la música electrónica Que un nuevo evento Se dará a cabo Este 7 de abril En Club Cultural Chorrillos Y estamos hablando Del DJ Mack Festival Un evento En el cual Se espera Que sea exitoso Pues la cartelera Está compuesto Por varios artistas De talla mundial Como Armin Van Borner Sander Van Dorn Hit Beat Y UCM Quienes estarán dispuestos A cautivar A más de uno Así que ya lo sabes Pasajero Si eres amante De este género musical Este evento Es ideal para ti No te pierdas La primera edición Del DJ Mack Festival Que se dará Este 7 de abril En el Club Cultural Chorrillos Las entradas Las puedes adquirir En los módulos De Teleticket Y sus Con todos los desastres Naturales Que están sucediendo Realmente Tener agua Es un gran privilegio Es verdad Peque Pocos pueden contar Con estas ayudas Como el agua Es por eso Que en el siguiente informe Vamos a darles Algunos tips Para poder aprovecharla Al máximo Y sobre todo Porque esta semana Se celebra El Día Mundial del Agua Así que vamos a verlo El agua es un bien esencial Para la vida Que ha posibilitado La existencia De la humanidad En la Tierra La mayor parte Del planeta Está cubierta de agua Aunque el 97.5% Es salada Y solo el 2.5% En su totalidad Es agua dulce Es decir Apta para el consumo humano Un porcentaje De la cual El mundo Es dependiente Y necesita Para sobrevivir El agua No es un recurso Inagotable Es un elemento Limitado Que no tiene sustitutos Un líquido Necesario En la agricultura La industria La higiene Y la salud La calidad ambiental Las posibilidades De desarrollo De un territorio Y su población El Perú Es el octavo País Con mayor disponibilidad Hídrica Del mundo 1.89% Del agua dulce Mundial Se encuentra aquí Al igual que El 71% De los glaciares Tropicales Del mundo Este reciente 22 de marzo Fue el día Mundial del agua Una ocasión Única para recordar Que es preciso Valorar Y cuidar El líquido Elemental Los últimos Acontecimientos En nuestro país Nos han hecho Pensar Y recapacitar En su importancia Y necesidad Los huaycos Se han llevado vidas Han dejado heridos Familias Que buscan A sus seres queridos Ha arrasado Con casas Cosechas Y miles De daños materiales Este panorama Nos ha dejado Sin agua Por horas Y días Viviendo En carne propia El martirio De no contar Con este servicio Los huaycos Que afectaron El caudal Del río Rimac Impidieron Que se pudiera Captar Agua en la planta La atargea Este año El tema Del día del agua Es aguas residuales ¿Por qué desperdiciarla? Se trata De reducir Y reutilizar Las aguas residuales Ya que La buena gestión De estas Significa Hábitos de vida Más saludables Energía Más sostenible Y limpia Y están En consonancia Con los objetivos De desarrollo Sostenible Desde casa Podemos hacer Mucho Por ejemplo Manteniendo La grifería En buen estado Cerrando Los caños Usando Menos agua Mientras cocinas No arrojando Aceite Por el caño Disminuyendo El tiempo Que utilizas Para darte Un buen baño Entre otras cosas Hoy más que nunca Necesitamos Tomar conciencia Y utilizar Mejor el agua Y tú pasajero ¿Qué harías Para cuidarla? Y bueno chicos Es momento De nuestra secuencia Sin copia Donde esta semana Hablaremos De un cuento De perdón Especializado Para los que son Más difíciles En perdonar A otros Así que vamos A verlo Una de las cosas Más difíciles De esta vida Es pedir perdón Pero hay algo Que es mucho Más difícil Que esto Y es Perdonar Porque aunque digamos Que lo hemos hecho Muchas veces En realidad Seguimos guardando Rencor En nuestro corazón Debido a esto Hoy en sin copia Hablaremos De un cuento De perdón De Mónica Castañeda Lo injusto Es que tú Te castigues De ese modo En realidad No se trata De tener razón Sino de ser feliz Igual Ambos tienen razón Desde su punto de vista Pero ninguno Tiene la verdad La razón Tiene 180 grados Y la verdad 360 grados Excuse me Acaba de terminar Una relación Pero ella Se niega a perdonar Sobre todo Porque cree que Perdonar Es aceptar Que el otro Tiene la razón Y más aún Si este No pide que lo perdone Es por eso Que Excuse you Busca hacerle entender Que no gana nada Guardando rencor Y que no gana nada Teniendo odio En su corazón Y además Si perdona Podrá tener paz Y estar bien Con ella misma En el proceso Les ayudará Thank you Un sabio del perdón El cual Les enseñará Técnicas Para perdonar Y además La diferencia Entre verdad Y razón Iniciando así Un cuento de perdón Excuse me Es una pingüina Que acaba de terminar Una relación Que le hacía Mucho daño emocional Por esto Le es muy difícil Perdonar Y guarda Mucho rencor En su corazón Excuse you Es el mejor amigo De Excuse me Él trata de hacerle entender Que no gana nada Guardando rencor Y más bien Se hace daño A sí misma Thank you Es una bursa Muy sabia Que le hará entender Excuse me Que debe perdonar Y sobre todo Que tener la razón No es lo mismo Que saber la verdad Y que debe dejar ir El rencor Para así Poder estar en paz La escritora De este libro Es Mónica Castañeda Es terapeuta familiar Y master coach Es diplomada En neuropedagogía Este libro Pertenece a una serie Llamada Cuentos chicos Para ser grande Además Es embajadora Por la paz Por UPS Lo que me gustó De este libro Son los personajes Ya que aunque son muy pocos Cada uno Tiene una personalidad propia Y además El hecho de que Está estructurado Como un cómic Hace que en muy poco texto Podramos entender mucho Y bueno pasajeros Si te cuesta pedir perdón O perdonar Te invito a que leas Un cuento de perdón Si tienes un libro favorito Recuerda que puedes dejar Tus sugerencias En las redes sociales De Medio Pasaje Y recuerda La lectura Nos va a hablar Y bueno chicos Es momento de recordarles Que nos pueden seguir En nuestra cuenta De Facebook Y YouTube Con Medio Pasaje Y en nuestra cuenta De Twitter Como Y que puedes dejar Todas sus donaciones En los diferentes Centros de copio Como el Jockey Club En Mega Plaza El Coliseo de Vos Y la Videna Nos vamos a unos comerciales Chicos Ahora volvemos Universidad Alas Peruanas Volamos alto Para llegar lejos Más investigación Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA Implementamos modernos laboratorios Con más equipamiento Construimos tu futuro Con más y mejor infraestructura Más carreras profesionales Enfermería Gerontología Estomatología Obstetricia Ciencias de la comunicación Medicina humana Derecho Medicina veterinaria Turismo, hotelería y gastronomía Ingeniería civil Educación Ciencias del deporte CMAX Estudia en la UAP Cáritas del Perú Hace un llamado de solidaridad A través de la campaña Emergencias por Huaycos e Inundaciones Colabora con tu aporte económico En la siguiente cuenta del Banco de Crédito del Perú Cáritas del Perú Campaña Nacional Número 193-2236-439-0-91 Perú Somos uno Podemos ayudar Medio pasaje Se suma a esta campaña Y bueno, pequeños pasajeros Es momento de mostrarles Una nota bastante curiosa Claro que sí, Jesus Esta vez les mostraremos Un lugar en el que puedes personalizar Todos tus objetos Así que vamos a verlo Todos querramos o no Somos fans de algo Ya sean series como The Walking Dead O Game of Thrones Libros como Harry Potter Gryffindor Gryffindor Narnia Los juegos del hambre Felices juegos del hambre Y que la suerte esté siempre De su lado Y la chica del tren Incluso series animadas Como Sakura Cardcaptor Regresa la forma humilde que mereces Naruto One Piece O Pokémon Hablando de Pokémon Esta serie sigue dando la hora Sobre todo desde que se lanzó Su juego Pokémon GO Y mucho más ahora Con su nueva actualización Ya que los fans No han dejado Ni un solo momento Sus teléfonos Para recorrer los parques Con el único fin De capturarlos a todos Pero que pensarías Si te dijera Que hay otra forma De tenerlos Sin necesidad De recorrer Toda la ciudad Y que además De conseguirlos Puedes personalizarlos De la forma que quieras Como en medio pasaje Sabemos que tener Además de los Pokémon No es suficiente ¿Te imaginas contar Con ellos En físico Y totalmente personalizables? ¿Cómo? Pues hemos encontrado A talentosas jóvenes Que harán Todos tus sueños Realidad Buscando Encontré Estos peluchitos Y me parecieron Muy curiosos Entonces Investigué más Y busqué Cómo realizarlos Bueno Conseguí los materiales Y empecé a hacerlo Y con el tiempo Me di cuenta Que podíamos También compartirlo Con los demás Y entonces Se nos ocurrió Hacer Uruboru Un Amigurumi Es una tendencia O moda japonesa Que consiste en Tejer pequeños muñecos Mediante diferentes técnicas Como el crochet El ganchillo Y el filtrado Estos muñequitos Son principalmente Animalitos Como pandas Conejos Abejitas Y gatitos Pero tratando de ser Lo más adorable posible También pueden tener Otras formas Además de animales Como plantas Personas Y sobre todo Tus personajes preferidos Y todo Lo que puedas imaginar Nuestra línea Nuestra línea Se enfoca más que todo En personajes De la cultura kawaii Personajes bastante tiernos Bastante cute Personajes conocidos De juegos Cartoons Es lo que más nos se mueve Pero también Por ejemplo Hace un tiempo Nosotros sacamos Amigurumis personalizados Que son retratos De personas Entonces Lo que hacen las personas Es este Nos envían su foto Ya sean familias Personas Sola O pareja Solo imagina Que tienes tu foto La de un ser querido O la de toda tu familia La envías Decides con qué ropa Quieres salir El color de tu cabello Si quieres algún detalle extra Y todo Completamente personalizado E incluso Puedes intercambiar La ropa De los personajes Para que así Puedas ir variando Según la ocasión Y no solo personas También puedes hacer Un amigurumi De tu mascota O de tu reportera favorita Como el que me hicieron a mi ¿Acaso no quedamos Igualitas? Lo único que me queda Decirles es que Ustedes pueden personalizar Lo que quieran Tan solo entren a Facebook Busquen la marca Uruboru Y ahí pueden escribirnos Enviarnos un mensaje Comentarnos Nosotros respondemos Absolutamente todo Incluso ahí están Nuestros números Pueden hablarnos Por Whatsapp Y nosotros estaremos Encantadas De poder hacer realidad Uno de sus felicitos Pasajero ¿Ya te animaste A personalizar Tu personaje favorito? O mejor aún Darle un regalo A esa persona Super especial ¿Te gustó Esta nueva técnica? Seguro Con un poco De práctica También podrás hacer Tus amigurumis En casa Solo necesitas Tiempo Y paciencia Suerte Y nos vemos La próxima semana Con mucho más Aquí en Medio Pasar Lo mejor del teatro Y los artistas Más conocidos ¿Dónde los encuentras Peque? Los encuentras En nuestra sección Boleto VIP Así que vamos a verlo Ya está acabando El mes de marzo Y con eso Las puestas en escena Continúan Con novedades Empezamos Con la comedia Más exitosa De los últimos 25 años Que regresa Por una sexta temporada Toc Toc Más de 290 funciones Y 185 mil Espectadores En el Perú Seis pacientes De diversos Tocs Transtornos Obsesivos Compulsivos Se encuentran En la sala de espera De el especialista Más famoso Del país Este Es el punto De partida De Toc Toc La extraordinaria Y disparatada Comedia Escrita por el Dramaturgo Y actor francés Lauren Beffy Que ya ha tenido Más de un millón De espectadores Desde su estreno En París Y que actualmente Se presenta con éxito Sin precedentes En Madrid México Buenos Aires Y que se ha convertido En el Perú En el gran fenómeno Teatral De los últimos tiempos Carlos Carlin Ricardo Vásquez Wendy Ramos Joana Sanmiguel Melania Urbina Bruno Asenso Y Melisa Giorgio Son los encargados De cautivarte En las tablas Así que adquiere Tus entradas En teleticket De One y Metro O en la misma boletería Del Teatro Pirandela Por otro lado El colectivo Teatro Y el Museo de Arte De Lima Mali En coproducción Con sala de parto Presentan Financiamiento Desaprobado Obra escrita Por Tirso Causillas Dirigida Por Nanny Spitz Que estará presente Durante una breve temporada Hasta el 10 de abril Esta propuesta teatral Narra la historia De Julián Y su padre Un servidor público Que padece de Alzheimer Y se encuentra perdido Por alguna parte De la ciudad Por un lado Julián se verá Ante la impotencia De no contar Con el apoyo Del estado Y menos de un familiar Ya que viven En medio de rencillas Mientras que su padre Consumido por el delirio Comenzará a buscar Financiamiento Para un proyecto Que según él Le traerá bienestar Y paz Para toda su familia Y su país Así que adquiere Tus entradas En la misma boletería Del recinto Los días de la función Nos vemos ¿Y esto crees en los extraterrestres? La verdad peque No sabría decirte que sí Porque nunca los he visto Bueno pues parece que Nuestra reportera Ximena Sí creen ellos Y por eso nos trae Una nota bastante interesante Sobre todos estos seres extraterrestres Así que vamos a ver Todos en algún momento Nos hemos preguntado Si los extraterrestres Son reales o no Es por esto Que vamos a dar un repaso Por alguno de los videos Más reales Que circulan por internet El siguiente video Fue grabado El pasado 17 de agosto Las imágenes Muestran un punto Entre la carretera México-Pachuca Justamente en el país azteca ¿Si lo puedes grabar? Sí Joshua Lo estoy grabando Dios mío Wow No manches Es horrible Da miedo Es posible advertir Un extraño objeto oscuro De aparente forma esférica Discoidal Manteniendo un vuelo A muy baja altura El hecho suscitó Que muchos conductores Y testigos Disminuyan la velocidad De circulación E incluso se detengan A captar fotografías Del misterioso ovni Un caso que debe ser evaluado Con mucho cuidado Interesante video grabado Hace algunos meses Pero recientemente Subido a la web Se trata de un extraño Objeto luminoso Que sobrevuela Un campo de cultivo En Rusia Las imágenes Muestran como el ovni Se desplaza Mediana velocidad Emitiendo una luminosa Atípica Y muy intensa luz Brillante Comparto contigo pasajero Un excelente video grabado En el año 2005 Si bien tiene ya 12 años Ha sido recientemente Subido a la web El suceso ocurre En la localidad de Pasto Colombia El pasado 22 de enero Sobre las 11 de la noche Aproximadamente Noten las imágenes Un objeto de aparente forma esférica Iluminada con múltiples reflectores Considera que para aquella época No se encontraba desarrollada La tecnología drone Como hoy en día Lo podemos ver Un video muy interesante Que amerita Gran investigación Un caso sumamente interesante Ha sido dado a conocer Muy recientemente En ciertos medios noticiosos Se trata del avistamiento Ocurrido el pasado mayo En Turquía El caso corresponde A un vuelo comercial De Tarkins Airline 30 minutos Antes del aterrizaje En el aeropuerto El piloto reporta a la torre Un extraño objeto luminoso De color verde Que se interpondría En la ruta de descenso Ahora No podemos confirmar Si estos videos Son 100% reales O se tratan De algo verídico Pero de todas maneras Estaremos atentos Y bueno chicos Hasta aquí llegó El programa de esta semana Queremos mandarle Un muy fuerte saludo A todos los que nos ven Y a todos los que están Colaborando Con esta noble causa No sin arte Es recordarles Que pueden dejar Todas sus donaciones En los diferentes centros De copia Saben que nos pueden encontrar Todos los fines de semana A la una de la tarde Aquí en ATVMAS Y recordarles Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales De Facebook Y Youtube Como Mediapasaje Y en nuestro Twitter Como arroba mp Y en bajo ATVMAS Le dejamos con el éxito De Bruno Bars 24K Magic Nos vemos la próxima semana Chicos Chao Quiero apelar A la sensibilidad De la comunidad internacional Para que hagan Sus donaciones Y así aliviar El sufrimiento De las personas Afectadas Por los últimos Desastres naturales Ocurridos en el Perú Con esta canción Quiero decir Que todos estamos Contigo Perú Cuando despiertan Mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionado Y gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Música Música ¡Suscríbete!